Conquista Online, o como lo conocíamos en esa época Conquista 2.0 ¿Cuántos recuerdos tuve y tuvimos muchos de nosotros en ese entonces? Por allá en el 2006 recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años y no tenía un computador en casa por lo que yo y mi hermano mayor teníamos que ir a un café internet que quedaba un poco lejos Tengo un recuerdo como si hubiera sido ayer, recuerdo que mientras íbamos al café internet yo estaba muy entusiasmado porque tenía un personaje arquero que recién subía nivel 42 o 40 y algo El hecho es que mi hermano me equipó una armadura de arquero y un gorro de esos que son nivel 42 normales comprados del armero Mi ilusión era la de un niño que iba a Disneylandia Y claro en esa época Conquista era un juego bastante moderno y atraía muchísimo por su rol de multijugador Por cierto me hace gracia que en ese entonces a cualquier café internet que iba estaba instalado Conquista pero en todos los computadores y la mayoría solo iba a jugar o se llenaba de gente que iba a ver jugar En la cuadra de mi barrio había un grupo grande de amigos y todos absolutamente todos jugaban Conquista y a los que no les gustaba el juego lo tenían que jugar para no quedar excluidos La fiera del juego era tanta que nos llamábamos usando los nombres que teníamos en el juego Todos jugábamos en el servidor cielo y éramos jugadores promedios Ninguno era doler renacido por lo que era costoso y era un lujo A lo mucho renacíamos y el único sub que teníamos era el de la armadura única que nos daban al promovernos de nivel 100 Bueno y quizás en las armas que eran bastante probables de encontrar de los bichos que las dejaban caer El servidor de cielo solía estar tan lleno de jugadores que era una odisea poder entrar Tenía que estar como 10 o 15 minutos dándole click al botón de conectar Ya después cuando salió el servidor de sol se alivianó un poco la situación Pero después de eso esos dos servidores no daban abasto y tuvieron que sacar más Creo que hasta la fecha es la única razón justificada de sacar servidores También recuerdo que en ese entonces al subir al nivel 100 y usando una caja luna Al promoverse te daban una bola de dragón que se podía intercambiar por 215 cps Si que era muy difícil de subir de nivel y también de conseguir la caja luna Ya después cuando empezaron a salir los bots y entre ellos el famoso cogenius La situación se descontroló tanto que los gm tuvieron que quitar el intercambio de bebés por cps Yo estudiaba en las tardes cuando estaba en la escuela Por lo que todas las mañanas en lugar de hacer tareas o estudiar me ponía a cazar con mi arquero o los macacos Pero en el segundo mapa de macacos que hoy en día en el oficial los cerraron por temas de bot Pero en ese entonces yo iba casi cada mañana y cazaba Recogía cualquier cosita de calidad desde refinada hasta superior Recogía muchos meteoritos y nunca me salió una de B Recuerdo que cuando recién salieron los tesoros, es decir el torre y el abanico En una ocasión un macaco me dio un torre superior Y el chisme se regó por todos los de mi cuadra Tener un torre único ya era un lujo Pero uno superior ya ni el descuento Me sentía como Elon Musk en ese momento Recuerdo que también en ese entonces salió la lotería Y consistía de muchas cajas en un pequeño mapa Y cada entrada valía 27 CP Y solo se podía entrar 10 veces al día por personaje Cuando yo entraba en ese mapita me decía a mi mismo En una de estas cajas debe estar algún majocho O algún equipamiento de Ozog Pero la mayoría de veces me daba un mísero mechorito o una orquídea Me convertí en un maldito maniático a la lotería Bueno y aún no sigo siendo Pero es que en ese entonces si te salía algo bueno de verdad valía una fortuna Así que de lo que cazaba y vendía Cualquier 27 CP que tenía los usaba para entrar a la lotería Y no paraba de perder CP allí Hasta que un día de tanto jugar me salió algo entre comillas bueno Y este recuerdo lo tengo muy fresco Fue una billetera nivel 8 De esas quedaban 80 millones de oro Ese día me volví a convertir en hilos más Pero no por mucho tiempo Los CPs que gané por vender esa billetera Que fueron como 800 CP o algo así Las volví a meter en la lotería Y los perdí todos de nuevo Y así me la pasaba por allá en los años 2008 o 2009 Ya en esa época salieron los hitos libres Y a todos los personajes les dieron una caja Que daban cosas cada 5 niveles Y daban equipamientos superiores libres Recuerdo que en mi barrio todos se enloquecieron con esas cajas Y es que se las dieron a todos No solo los personajes que recién se creaban Sino que a todos los que ya eran nivel 120 Accedían a todos los premios directamente Eso marcó un antes y un después Ya se podía subir de nivel un poco más rápido Y las debes ya no las daban a nivel 110 Sino que tenías que renacer nivel 110 Las debes ya no se podían intercambiar por 215 CPs Pero aún así eran valiosas para abrir los zócalos A los equipamientos superiores libres Cuando salieron los ninjas Fue cuando explotó el bot de Cogenius Ya que la habilidad de experiencia de los ninjas Hacía que el ataque hacia los monstruos aumentara exponencialmente Y el bot hacía que atacara más rápidamente Se volvió tan usado Que hizo imposible cazar en el mapa de los macacos Recuerdo que tenía un dinero ahorrado Y pagué un mes del bot Ya en ese entonces contaba con computadora en casa Y pensé que había hecho una buena inversión Pero nunca recuperé ese dinero Ya que mi computadora era casi una cafetera Y a lo mucho podía abrir 3 cuentas al mismo tiempo Y para poner a producir el bot Era necesario abrir mínimo 10 cuentas o más Pero ¿Qué era lo que más nos atraía de conquista? ¿Es porque era un juego bastante adelantado de su época? ¿Era porque consumía pocos recursos y cualquier computador podía ejecutarlo? ¿Era porque la esencia del juego consistía en subir de nivel poco a poco Y durante ese proceso éramos felices equipando a nuestros personajes? Si quieren una segunda parte de este video Por favor indíquenme en los comentarios También quiero leer sus anécdotas Seguro que tienen muchísimas Y cuénteme Si tuvieran que elegir volver a jugar conquista ¿Qué año elegirían? Yo volvería a jugar el del 2008 Cuando veo esa imagen Se me ponen los pelos de punta Esperemos que algún día Volvan a sacar una versión antigua Esto ha sido todo por este video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!